La obra abandonada del proyecto de rastro intermunicipal en San Marcos, Necoxtla, mantiene inspecciones de la Dirección de Inocuidad de Salud Animal del Gobierno del Estado, esto a fin de que los objetivos iniciales de tener un nuevo lugar de sacrificio de animales pueda concretarse en los próximos meses, aunque dicha infraestructura ha sido vandalizada y su estado jurídico aún es indeterminado. La Dirección de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería informó que la propuesta del Gobierno estatal es retomar la iniciativa junto con otros tres rastros en otros puntos de la entidad, por lo que se han iniciado supervisiones y estudios que se concentrarán en un dictamen que ayudaría a trasladar el actual rastro del centro de Tehuacán a la zona de San Marcos, Necoxtla. Sin embargo, en la Dirección de Desarrollo Urbano existe un antecedente con el predio donde se ubicaría hace ya 20 años el entonces mercado de carnes. Un ejidatario de San Marcos, Necoxtla, vendió la parcela donde se han invertido hasta ahora unos 15 millones de pesos en diferentes administraciones municipales desde el ya lejano 1999. Sin embargo, a la muerte del ejidatario, el ayuntamiento pagó a uno de sus hijos por el terreno e inició la obra, sin considerar que años después resultarían como sucesores de ese predio otros tres hijos del finado, algo que ha complicado la situación jurídica del lugar y la decisión para ejecutar la obra. Actualmente la zona se encuentra abandonada y la propuesta de rehabilitarlo ha tomado fuerza por la iniciativa del Gobierno del Estado, y es que el ayuntamiento considera que técnicamente el proyecto es factible, aunque jurídicamente puede verse entorpecido por las demandas de ejidatarios en contra de la comuna. Imágenes de Shanitzer queda para Meganoticias, Hugo de la Cruz Sánchez.